Vale, entonces vamos a explicar esta parte que es la captura de, sería en este caso de texto desde la terminal, ¿verdad? Entonces lo que nos está indicando acá, digamos, esta lámina es que vamos a hacer el import y después vamos a crear esa instancia de lo que sería el buffer de reader, ¿verdad? Entonces si lo vemos así a nivel de NetBeans, ¿cómo sería la situación? Bueno, primero creamos, bueno, voy a cerrar este montón de cosas que tengo abiertas, ¿verdad? Y vamos a crear un Project Group, que es como para agrupar la información, ¿verdad? Ahorita vamos a crear un Project Group, bueno, voy a cerrar este proyecto primero, ¿verdad? Close, ¿verdad? El que teníamos anteriormente, vamos a crear un nuevo Project Group y le vamos a poner aquí lecciones Java, ¿verdad? Estos son de las lecciones, van a ser los ejemplos, ¿verdad? Vamos a crear y acá venimos y creamos un nuevo proyecto, ¿verdad? Un proyecto que es de tipo Java, es un Java Application, ¿verdad? Y le ponemos en este caso, digamos, este, obtener entrada desde teclado, ¿verdad? Va, aquí este, el Main Class, digamos, lo pueden crear aquí de una sola vez, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, que no lo voy a crear, ¿verdad? Sino que para hacer los pasos así tranquilamente, ¿verdad? Solo voy a crear la plantilla vacía y le doy Finish, ¿verdad? Y ahí me crea, entonces, acá venimos nosotros y agregamos un paquetito, va a crear un paquete que va a ser, como estamos aquí en la Universidad Francisco Gavida, va a ser sv.edu.ufg.ejemplos.obtener.entrada, la vamos a poner, punto teclado, va a ser, digamos, es un package, ajá. Y entonces, acá, sobre ese paquete, ¿verdad? No se lo, vea que no se, no se logra ver muy bien, ¿verdad? Esperamos, a ver si enfocamos un poco, porque yo creo que es oscuro, se está viendo. El proyector quizás ya está en, ya está en las últimas, por ahí como que se, lo, más o menos. Bueno, va, es, prácticamente aquí dice, va, es sv.edu.ufg.ejemplos.obtener.entrada.teclado. Realmente este paquete, digamos, o sea, es más por seguirle alguna anotación, ¿verdad? Para acostumbrarnos a trabajar de esa manera, pero ahí ustedes pueden poner, este, si ustedes tienen su sitio web y se llama, digamos, no sé, videosdefutbol.com, digamos, entonces ustedes pondrían su paquete, com.videosdefutbol.ejemplos y bla, lo demás, ¿verdad? Entonces eso es como medio opcional, digamos, ahorita para ordenarnos, ¿verdad? Entonces le voy a crear una nueva clase, creo una nueva, una java class, y acá, prácticamente, le vamos a llamar, ¿cómo se llama? Lector Consola, le vamos a llamar. Y le damos Finish. Vale, entonces aquí le vamos a ajustar un poco la, si se dan cuenta, no se lee muy, no se lee muy bien la letra. Vamos a ajustarlo, que es la que la, la, para que se vea un poquito más grande la letra. Aquí en Opciones, vamos a ajustar eso ahora, en el NetBeans. Es un Java Class. Es un Java Class. Entonces acá en la parte de Fuentes y Colores, vamos a hacer que la letra sea un poco más grande, ¿verdad? Vamos a poner como un 24, tal vez. Ese se logra leer mejor, ¿verdad? Y le voy a poner Bolt, para que se vea más negrita. Y, ok. Va, entonces ahí está el nombre del paquete, mire. Entonces, nos crea la plantilla el NetBeans. Y hoy sí ya se logra leer un poquito mejor, ¿verdad? Va. Entonces, lo que nos dice en este caso, fíjese que lo que nos dice el programa, ¿verdad? O sea, la lámina nos dice que importemos el paquete Java.io, todo, ¿verdad? Entonces, le decimos aquí import Java.io, punto asterisco. Eso sería lo primero. Ahí me da un warning porque, o sea, no lo he estado usando y lo estoy importando. Entonces, él me dice por qué lo estoy importando. Aquí le dice, mire, se posiciona encima y le dice un used import. O sea, un import que no está siendo utilizado. Bueno, digamos, pero es un warning. O sea, lo puedo dejar pasar, ¿verdad? De ahí voy a crear el método main, ¿verdad? El shortcut para NetBeans es public static void main y le da la tecla tab. Y ahí me genera el main, ¿verdad? Esa firma es estándar. Pues eso no va a cambiar nunca, ¿verdad? El punto de entrada del programa. Va. ¿Cómo? Va, entonces, luego, ¿qué es lo que hay que crear? Vamos a crear, según lo que nos menciona la lección, ¿verdad? Un buffer reader, dice. Va, creemos un buffer reader, ¿verdad? Y le ponen ellos, le llaman a la variable data in, ¿verdad? Entonces, aquí le dicen new. Para obtener sugerencia, le damos con control barra espaciadora, ¿verdad? Y ahí nos dice, ah, buffer reader, dice. Ah, va, seleccionemos. ¿Qué voy a utilizar? Hay dos formas de crear un buffer reader, dice. Con un reader in, o podría darle el reader y el tamaño, ¿verdad? Entonces, sería con el reader in. ¿Qué voy a utilizar como in, vea? Dice usted. Ah, va, entonces voy a utilizar, dice, un input. Un input de string reader, sería. Y aquí le doy control barra espaciadora y él me debería sugerir, ¿verdad? Digamos. Este, bueno, sería un nuevo input de string reader, ¿verdad? Va. Le voy a dar un punto enter por acá, ¿verdad? Y a partir de dónde voy a tener ese input de string reader, desde system, ¿verdad? Punto in. Y punto y coma, ¿verdad? Bueno, aquí le vamos a dar. Quiero ver. Shift, control, F. Shift, control, F para que me formatee, quiero ver. No, shift, al, F sería. Ahí está, ¿verdad? Entonces, acá para que se pueda leer en una sola, ah, no, se está viendo en una sola línea, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Va. El buffer reader en la variable data in. De ahí crea una instancia buffer reader a partir de un input de string reader y apunta a la entrada estándar del sistema system.in. Usted me va a decir, pucha, pero si yo eso, si yo vengo, ¿cómo se llama en una, en un programa en batch? Y dice usted, eso para mí, eso es un matado de risa. Dice usted, voy a poder cambiar la terminal nada más. Va, le voy a poner un tamaño de letra un poco más grande. Permítanme. Va. Y usted dice, pero mire qué complicado es Java. Si yo solo vengo y hago un programa en batch, dice usted, solo le pongo acá read variable, dice. Ingreso el texto y le doy enter y ya estuvo. Entonces yo de aquí le digo eco, dólar, variable, dice. Y ahí está, ya estuvo, ya lo capturé, dice usted. Es tan fácil, ¿verdad? O si lo hago en Python, dice, es igual, la misma historia. Entonces, y si lo hago en Perl, lo mismo. Y si lo hago en Visual Basic, también es bien fácil. Dice, ¿por qué aquí tiene que ser complicado? Ni modo, así es, dice. Ahí las disculpas del caso, mano. Va, entonces, este. Ahí está, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, necesitamos leer cierta información del usuario. Vamos a ver la forma en que se hace. Así vamos viendo la lección, ¿verdad? Dejemos el programa ahí. Ya hicimos estos dos pasos, veamos. Veamos el siguiente paso. De ahí, lo que vamos a hacer es, prácticamente, vamos a leer una línea, dice. Entonces, vamos a declarar una variable temporal de tipo string, dice. En la cual nosotros vamos a utilizar, de lo que es el DataIn, que es el BufferReader, vamos a utilizar el método ReadLine. Con el ReadLine vamos a leer un string, prácticamente, ¿verdad? Y de esa manera vamos a imprimir en la terminal, ¿verdad? Y en caso de que nos dé una excepción, de que no logre leer bien desde la terminal, nos va a dar una excepción y va a entrar a esta parte. Vamos a utilizar lo que se conoce como un bloque TryCatch, ¿verdad? En caso de que no logre leer la línea correctamente, nos va a mandar un error de entrada y salida, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, bueno, hagámoslo, ¿verdad? El paso tres. Nos vamos al NetBeans, ¿verdad? Entonces decimos, mire, yo aquí voy a manejarme, dice usted, voy a manejarme un bloque TryCash, ¿verdad? Entonces, si usted quiere manejar un bloque TryCash, escriba TryCashTab, ¿verdad? Entonces, ahí me genera el bloque TryCash. Entonces, escribe TryCash junto y le da Tab, ¿verdad? Entonces, ahí le va a complementar. Claro, o sea, eso es porque es más fácil, pues, y ahí puedo explicar también la sintaxis, ¿verdad? Vaya, aquí el bloque TryCash para qué se utiliza. Más adelante se va a ver, lógicamente, pero ahorita en este ejemplito, ¿verdad? Se va a utilizar, o sea, para atrapar excepciones, ¿verdad? Entonces, en la parte del Try vamos a intentar hacer un código útil de la aplicación. Y en el cache, si falla esa parte, digamos que no se logró hacer con éxito, entonces vamos a hacer un proceso alternativo en el cache. Y también podríamos hacer una parte de finally aquí, ¿verdad? Podríamos tener también la parte de finally, que es un bloque de código que se va a ejecutar inclusive, en cualquier caso, en el éxito, en el fracaso. Se ejecutaría, digamos, el finally regularmente cierra conexiones, o cierra un archivo, o no sé, o cierra un socket, algo así, ¿verdad? Prácticamente, entonces, ese es el bloque TryCashFinal, ¿verdad? Y ahí se los presento, ¿verdad? En el caso de la excepción, aquí, es un IOExection el que vamos a manejar. Le voy a cambiar acá, ¿verdad? Quiero ver, IO... Es este, el que aparece acá en la lámina, quiero ver. IOExection. Ahorita me va a decir que no lo estoy utilizando. Aquí me dice, el section IO, la excepción del tipo IO nunca ha sido arrojada, ¿verdad? Desde el código. Va, está bien, entonces, lo vamos a intentar que se arroje, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a decir aquí, prácticamente, vamos a leer el nombre del usuario, digamos, ¿verdad? Que es lo que menciona la elección. Vamos a leer una variable temporal, esa línea, y la vamos a imprimir luego, ¿verdad? Va, ¿cómo hacemos? Entonces, digamos aquí, variable temporal, y le decimos, dataIn, para, bueno, ahorita escribo la letra D, si se dan cuenta, que es la inicial de dataIn, si yo le doy control barra espaciador, él me va a decir, ¿cuáles son las que están disponibles? Ah, la variable dataIn es la primera que me sugiere, entonces le doy enter, nada más. Y ahí le digo, punto, ¿verdad? ReadLine. Y ahí está. Entonces, hoy, si se dan cuenta, me quito el warning, ¿por qué? Porque el proceso ese de lectura, con el método ReadLine, me arroja una sección de tipo IO, de entrada y salida. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente, vaya, mire, aquí vamos a decir, vamos a utilizar, escriban así, SRTAUT, entonces, SYSTEMER, ¿verdad? Para imprimir errores en la terminal estándar, entonces aquí sería, error de entrada y salida, error de IO, vamos a poner, al leer la terminal, vaya, entonces, esa es otra forma de mostrar mensajes, cuando usted utiliza SYSTEM.er, entonces está mandando la salida de error, prácticamente al output string de error, ¿verdad? Que maneja el JDK o el Java, en este caso, va, y acá, aquí yo podría, digamos, este variable temporal la podría mandar imprimir, ¿verdad? Si yo quiero utilizar un shortcut para utilizar el sout, le digo sout, así, ¿verdad? Y le doy tab, y ahí me genera el SYSTEM.outprintln para imprimir, entonces, digamos, su nombre es, dos puntos, digamos, podría poner acá, fíjese, para modificar un poco el programita, podría poner por acá un SYSTEM.out diciendo, ingrese su nombre, digamos, ingrese su nombre, dos puntos, vean, y después me lo lee, y después ya imprimo su nombre es, ¿verdad? Y le digo, más la variable temporal, vean, más la variable temporal, va, en el caso del finally, ¿qué podría hacer, vean? Podría agarrar acá y decir, data, data in.close, digamos, vean, y entonces ahí me va a arrojar una excepción, si se dan cuenta, entonces lo que yo puedo hacer es decirle aquí, ¿verdad? Puedo darle un, agregar un bloque trycash para esa sentencia, o simple y sencillamente, ¿verdad? podría arrojar una excepción de entrada y salida, digamos, vean, esa es la otra posibilidad, digamos que le voy a, le voy a, le voy a, voy a meter dentro de un bloque trycash el data in.close, vean, entonces ahí me genera, miren, me genera ese código, vean, o sea, ese close, el método close, la llamada, arroja una excepción de entrada y salida, ¿verdad? Y entonces él me genera el código para eso, ¿verdad? Este logger no me gusta, nunca me ha gustado, se lo voy a decir, pero ahí lo pone, ¿verdad? Entonces, voy a ver si modifico el template de eso, porque no me gusta, pues. Este logger es similar a este system air, ¿verdad? Que tira en la terminal, pues, ¿verdad? Entonces se lo voy a quitar para que no se haga más complejo el programa, lo voy a quitar y voy a utilizar otra de las formas que existe, que es el ex.printStackTrace, que eso es lo que hace, es que imprime toda la trama, la trama de error, prácticamente, ¿verdad? No es muy adecuado utilizarlo, pero ahorita como estamos iniciando, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Va, entonces, y ahí tenemos ya el programita, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero ejecutar, le puedo dar acá, ¿verdad? Y lo selecciono en lector consola, le doy ok. Y ahí está, ¿verdad? Y si ingresa es su nombre, dice, entonces yo aquí le escribo, digamos, boolean, ¿verdad? Y le doy enter. Y ahí me dice, ¿verdad? ¿Cómo se llama su nombre? Julián Rivera Pineda, ¿verdad? Quiero ver, ¿y por qué me imprimió dos veces? Ah, no, es que esto es lo que yo ingresé y esto es lo que me imprimió, ¿verdad? Aquí me lo imprimió. Bueno, ahí le hubiera dado algunos saltos de línea o algo por el estilo. Vale. Entonces, prácticamente, esa es una de las formas que se puede leer de la terminal, digamos, ¿verdad? Alguna información, ¿verdad? La otra forma es una forma como gráfica, ¿verdad? Vale, lo que vamos a hacer es que vamos a ir compartiendo los códigos para que los puedan ir bajando y así aprendemos a usar el subversion, ¿sí? ¿Podría volver a explicar cómo ejecutar en línea de comandos ahí? ¿Cómo ejecutar en línea de comandos? Solo en línea de comandos. Ahorita lo ejecuté de NetBeans, ¿verdad? Que sería así. Le doy acá y ahí me digite y aquí pongo texto. Le doy enter. Y ahí me dice. Vale, también si el compañero, esa pregunta es bien válida. Y si nosotros lo queremos ejecutar fuera de NetBeans, digamos que yo le voy a proveer a un usuario de ese programa, ¿cómo lo hago? Simple y sencillo, vengo y le doy aquí propiedades primero, propiedades. Entonces vengo acá y le digo Room. Verifico que en el Room tengo una clase, ¿verdad? Sí, tiene una clase. Le doy OK. Después le digo Clean and Build, ¿verdad? O le doy Build, nada más Build. Bueno, Clean and Build, que lo borre y que lo vuelva a construir, ¿verdad? Entonces ahí lo construye, miren. Y nos genera un archivo YAR, ¿verdad? Acá, miren. Aquí nos, de hecho, aquí nos sugiere, dice. To run this application from the command line we hold and try, dice. Entonces puede, si usted quiere ejecutar este archivo o esta aplicación desde una terminal, intente ejecutar el comando Java-YAR y obtener entrada desde teclado.YAR. ¿Verdad cómo lo hago? Vale, lo voy a copiar acá. Me vengo a la terminal. Este se logra ver un poquito mejor, ¿verdad? Vamos a ver. Y entonces pego acá, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Java-YAR, ¿verdad? Y de ahí obtener, entrada desde teclado YAR y le doy Enter. Va, ahí está. Ingrese su nombre. ¿Cómo se llama? No sé, ¿qué nombre le ponemos? Y ahí está. Su nombre es Juan Pérez, ¿verdad? Esa sería la forma ya de hacer un deployment. Digamos de que podría ser este, podría ser un cliente de un web service, se me ocurre, imagínese. Y va y lo ejecute la terminal, por ejemplo, lo mete en un archivo VAT o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, les presento el flag-YAR, ¿verdad? El flag-YAR le indica al comando Java que va a hacer ejecución, en este caso, de un archivo auto-ejecutable, YAR, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros levantar la aplicación, ¿verdad? En este caso, una aplicación de terminal, pues, ¿verdad? Entonces, el "-YAR", a continuación, tiene como parámetro un archivo con extensión YAR que tiene clases Java, ¿verdad? Prácticamente. Si nosotros venimos, ¿verdad? Y nos movemos a la carpeta esa, ¿verdad? Nos voy a mover a Home, JavaE, NetBeans, Obtener, ¿verdad? Vale, acá está, miren, estoy entrando a la carpeta. Estoy entrando a la carpeta. Estoy entrando a la carpeta, obtener entradas de teclado. Esa es una carpeta que me genera para el proyecto NetBeans. Entonces, esa es la estructura que tenemos, miren. Tenemos la carpeta build, donde construye todos los archivitos .class y prácticamente ensamble el proyecto, ¿verdad? El archivo build.xml es un archivo .xml para construcción del proyecto. La carpeta this es nuestro producto, nuestra distribución, nuestro producto que hemos obtenido. Entonces, si yo entro a this, yo aquí tengo, tengo un archivo .readme y tengo el archivo .yarbe. Ese es mi ejecutable, o es mi aplicación prácticamente, ¿verdad? ¿Qué más tengo en la distribución que en el proyecto? Tengo el manifest, que es el manifiesto, digamos, donde se indica qué clase es la que va a ser ejecutable. Si yo le digo cat a manifest, bueno, aquí no me agrega, pero me debería agregar el main class. Ese atributo main class que me va a permitir saber cuál es el ejecutable, o cuál es la clase que yo voy a ejecutar, digamos, en este .yarbe, ¿verdad? Porque hay algunos .yarbe que no tienen clases ejecutables, sino que solo es una librería, digamos, un montón de clases para poder utilizarla dentro de otro proyecto. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Tenemos el .nbproject, que esta carpetita no la vayan a tocar nunca, o si la van a tocar, instruyense primero, pues. Que esa es la carpeta de la configuración del proyecto de NetBeans. Hay unos archivos .property, unos .xml, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden leer en internet, de qué es lo que contiene la carpeta .nbproject. O sea, es la configuración del proyecto de NetBeans como tal. Y la carpeta .src, que es donde ustedes depositan los archivos del código fuente, ¿verdad? Esa sería la configuración prácticamente, ¿verdad? Entonces, de manera que yo puedo venir en terminal, ¿verdad? Yo le puedo decir aquí, ¿verdad? Ant. Y miren, me empieza a construir el proyecto de la terminal, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Me dice Bill Suseful, entonces me quiere decir que ya me construyó, en este caso, el archivo .yarbe, ¿verdad? Desde la terminal. Tenemos un comando, prueba ahí en la terminal de la virtual, prueba el comando .ant. Tendría que estar adentro del directorio del proyecto. Tendría que estar adentro del directorio del proyecto. En el directorio de raíz del proyecto, ahí sería, exacto. ¿Sí? En la carpeta .sr tenemos los fuentes. Sí, exacto. En el build tenemos, o sea, es una como carpeta temporal, de hecho. Que ahí, sí, bueno, veamos la menor, veamos la carpeta build. Miren qué tiene, ¿verdad? Tiene ese build.yar.properties. Tiene las clases. En clases deposita todos los binarios, ¿verdad? En el, bueno, ahí el generated source lo utiliza en algunos casos, ¿verdad? Cuando utilizamos framework, así como JPA. Porque es que fíjense que ya en esas tecnologías más avanzadas lo que hace es que usted viene como usuario y tira su código fuente, digamos. Usted le propone, mire, voy a utilizar JPA, alguna tecnología para objeto relacional. Pero él lo que hace es que él genera de esas fuentes que usted ha dado, todavía le da otra pasada y genera otras fuentes más todavía. ¿Verdad? Que son del framework, pues así trabaja esa cosa. Y entonces, ahí en generated source pone esas fuentes generadas a partir, digamos, de ese código. O a veces cuando genera un web service le genera, para los clientes le genera código y todo eso, ¿verdad? Así funciona. Va, entonces si entramos a clases, fíjense, mire lo que encontramos. Tenemos el paquete, la carpeta sv, de ahí edu, de ahí ufg, de ahí ejemplos, de ahí obtener entrada, de ahí teclado. Hasta que llegamos a la clase, mire. Entonces, el paquete, o sea, que cómo es que se construye el paquete. Realmente son varias carpetitas anidadas, pues prácticamente. Entonces, mire todo el paf, sv, edu, ufg, todo eso, eso lo mete en la carpeta clases. Al final, lo que hace cuando ya le damos clean en bill es que cree el YAR y meta toda esa carpeta clases en el YAR, ¿verdad? Va, ahora veamos qué es lo que tiene el dichoso YAR, ¿verdad? Porque usted va a decir, pero ¿y ese YAR qué es? Pues es un archivo zip, al final de cuentas, fíjense. Va, y me subo, aquí estoy en el raíz, ¿verdad? Del proyecto, ahí estoy. Si entro a DIS, a la carpeta DIS, esa carpeta DIS la puede borrar usted del file system o como sea y se la va a volver a construir siempre. Incluso la carpeta BIL se la puede palmar, ¿verdad? O sea, eso es seguro, o sea, es de seguro borrar BIL y DIS, ¿verdad? Y esos dos los puede borrar, lo demás no lo borre porque si no va a perder sus códigos fuentes, sus configuraciones y todas las cosas. Va, ahí está el archivo YAR, ¿verdad? ¿Qué es un archivo YAR? Al final de cuentas, un archivo zip con ciertas características especiales y una estructura de directorio, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, si yo vengo y lo quiero descomprimir ese, le digo YAR, X, V, F y le digo obtener entrada YAR, ¿verdad? Ahí le doy Enter. Entonces, miren lo que hace, descomprime, ¿verdad? Fíjense, ¿qué es lo que tiene internamente ese YAR? Fíjense, tiene la carpeta Metainf y tiene el archivo Manifest. De ahí tiene la ruta de todo, la estructura de directorios de todos sus paquetes, ¿verdad? Desde SV, SV, EDU, SV, EDU, FG y así, hasta que llegamos a la carpeta Teclado. Y dentro de la carpeta Teclado tiene el archivo Ejecutable, el lector Consola Class, ¿verdad? Esa es la estructura, o sea, es una estructura súper simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene el Manifest? Tal vez yo lo... Vamos a ver la carpeta Metainf Y la carpeta Manifest, ¿qué tiene? Miren lo que tiene el archivo Manifest. Dice, ¿verdad? Manifest, la versión del manifiesto, 1, ¿verdad? De ahí la versión de AND, 184. De ahí, ¿cómo se llama el JDK que estamos usando, verdad? Después viene ClassPath. En el ClassPath hay dependencias de librerías, ahí van a aparecer todas las librerías de dependencias. Así, separadas como por espacios. De ahí, en el X Comend, es un comentario. Dice, MainClass will be automatically to build. Entonces, eso lo va a agregar automáticamente en el build de NetBeans. Pero realmente ahí estaba. El MainClass me apunta al nombre de la clase completamente cualificado, digamos. ¿Qué es un nombre completamente cualificado? Lleva todo el paquete y el nombre de la clase. Ese sería, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, el paquete es hasta donde termina teclado. El nombre de la clase es lector consola, ¿verdad? Entonces, este MainClass me está indicando que esa es la clase que se va a ejecutar cuando yo le diga Java-Yarver, ¿verdad? Nombre del Yarver. Eso sería lo que está haciendo. Y eso se guarda en el archivo Manifest.mf dentro de MetaInfo, en un archivo Yarver, prácticamente. ¿Va? El Ant es, entonces, un empaquetador. El Ant es un empaquetador, ¿verdad? El Ant es un programa Java, ¿verdad? De hecho, está escrito en Java también, ¿verdad? Java y Batch. Va a servir en Java. Ajá. Que el Ant nos va a servir para construcción de proyectos Java. O sea, va a poder construir usted sus archivos Yarver, sus archivos Warr, su GR. Va a poder... Hay plugins, digamos, para mandar a publicar. Hay plugins para mandar a ejecutar SQL. O sea, el Ant es una herramienta viejísima. Bueno, relativamente. En la tecnología Java. O sea, le estoy hablando que ya tiene uno sus... ¿Cuánto tiene Java? Tiene como uno sus 12 o 15 años. Entonces, estamos hablando que esta cosa tiene como sus 8 o 10 años, por ahí. Pero ya va a funcionar partiendo de un proyecto ya creado. Ahorita, en este caso, porque ya teníamos creado el proyecto con NetBeans. Sí, porque yo lo quise ejecutar aquí. Como no tengo nada, me dice... File, build, xml. Ajá, porque o sea que él busca siempre un archivo llamado build.xml. O si no, le puede especificar el xml que voy a ejecutar también con otro nombre, ¿verdad? Como flags en la terminal. Entonces, el Ant es prácticamente un constructor de proyectos Java. Aparte de Ant existe otro que es como más reciente que se llama Maven. Dele mvn en la terminal, vaya. Si usted le da acá, mvn. Entonces, ese es el Maven, ¿verdad? Maven es otro constructor de proyectos también, solo que es más avanzado. ¿Qué tiene de peculiaridad es Maven? O sea, que él utiliza Internet como su medio, prácticamente. Entonces, lo que hace es que usted crea un archivo, pon xml, hay una estructura de carpeta. Y entonces, usted le agrega las dependencias en un xml y él se pega Internet y se la baja. Y se la descarga y se la pone en un repositorio local. Y entonces, ya ahí empieza a compilar los proyectos. Ajá, es la baja de los repositorios que están en Internet y los empieza. O sea, ya la puede utilizar usted bien chivo. La ventaja de eso es que usted se despreocupa por las dependencias. Porque digamos que, ahorita en la mañana estaba construyendo un proyecto. Entonces, digamos, agregue un xml. Y entonces, prácticamente, él de un solo detecta, digamos, este xml depende de estos otros dos. Y descarga el xml que usted puso más los otros dos. Entonces, eso es invaluable. O sea, le ahorra un tiempo a uno, bastante tiempo. No le estoy diciendo que no lo pueda hacer manual, pero hay que, o sea, es decir, yo lo que hago cuando lo quiero hacer manual, o sea, mejor analizo cómo lo hace Mavement. ¿Qué trae? Ah, me trajo estos dos. Va, estos dos los copio, los agrego y todo. Pero es más complicado. O sea, en los inicios que no existía Mavement, así lo hacíamos. De hecho, decíamos, va, este yard tiene estas dos dependencias. Entonces, copiamos los tres, va. Este otro yard tiene estas cinco dependencias. Copiamos. Entonces, ¿cuánto sentía usted? Tenía un montón de librerías, ve. Incluso hay sistemas tan avanzados actualmente. Por ejemplo, ahorita acabo de publicar una de mis aplicaciones en el Cloud. Hay una cosa que se llama Cloud Foundry. Ah, bien, bien que podrían publicar ahí sus proyectos. Buena idea. Ahí los podrían publicar para que los vean ejecutándose. Como a lo mejor lo vamos a utilizar, Servlet, JCP y tal vez algo de Facebook. Ahí podríamos depositarlo. Les voy a enseñar la aplicación que tengo por acá, ya va a ver. Entonces, Cloud Foundry es un sistema que se basa en Mavement. Bueno, se basa en Tonkat, en Mavement y en otras tecnologías. Spring y un montón de tecnologías asociadas. Y lo que hace es que usted viene y sube su proyecto. Digamos, usted crea su proyecto con Mavement. Entonces, usted tiene un tool, una herramienta de línea de comandos o una herramienta basada en Eclipse. Entonces, lo que hace es que agarra su código y lo sube a ese lugar. Entonces, él, como está basado en Mavement, entonces, descarga su las dependencias allá arriba. Y entonces, construye todo bien chido. Y ya lo publica y usted ya lo puede accesar en una URL. Quiero ver, era reciclistas.cloud.com, creo que es. No, pues no, reciclistas. Ah, guión web, era. Guión web. Va, ahí está, digamos. Entonces, ahí entro con mi password. Yo no sé por qué me da este FAB icon. Ya voy a ver cómo le pongo un filtro para que no lo deba. Entonces. Estoy tardando. Va, ahí está, miren. Entonces, un registro sencillo para ciclistas, que ya lo voy a liberar ya entre unos días. Va, entonces aquí está, digamos. Entonces, tiene una aplicación que le, o sea, que ahí en ese Cloud Foundry le dan a ustedes, digamos, base de datos MySQL o Postgres. Le dan instancias de Tomcat. O sea, le dan de recursos 2 gigas por instancias Tomcat, digamos. ¿Y quién es que paga el perfil? No, es ese de, o sea, ahorita de hecho está en modo beta. O sea, para que nosotros los desarrolladores lo probemos, después ellos van a dar el hosting. Es así, o sea, van a ver planes empresariales, digamos, también. Aparte de lo gratuito, van a ver empresariales, ¿ve? Como para que publique su aplicación. Entonces, aquí usted, digamos, que viene usted acá, selecciona, selecciona el país, ¿ve? Y aquí le popula, digamos, la parte de los departamentos, digamos. De ahí los municipios. Y aquí tengo, digamos, alguna información. O sea, yo quiero editar, mi usuario, le digo editar, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Entonces, ahí está mi información, ¿ve? Y aquí yo le quiero poner algo, otra cosa más, va. Le quiero poner, va, no tengo teléfono fijo, pero le voy a poner el de mis papás, va. Va. Y acá le voy a cambiar el password, digamos. Bueno, le voy a poner el de Facebook, digamos. Y el Twitter. Y le voy a poner un subpassword ahí. Y aquí lo guardo. Ahí está, ya lo guardó. Entonces, este, digamos, o sea, nos permite publicar una aplicacióncita como esta, la sencilla. Y entonces, digamos, podríamos hacer el intento de publicar ya para, como el proyecto, porque es más chivo, porque solo me dicen, va, aquí está la aplicación. Bueno, entonces ahí sí, o funciona o no funciona, así de sencillo. Entonces, ya solo vengo yo y la prueba, ah, sí, ya guarda, ya trae los datos. Baja, tienen mierda. Y así, tranquilo. Va, entonces, este, voy a dar quizás, este, la otra semana voy a dar una introducción de cómo podrían publicar una aplicación. Bueno, cuando toque ya la parte web, porque nos falta todavía un par de temas de, todavía programación básica, y ahí pasamos a web. Entonces, voy a explicar cómo se sube, ¿verdad? Se puede subir de la terminal, o se puede subir, digamos, desde, les pasaría el tool. Fíjese que hay una herramienta, vamos a instalar un Eclipse. Hay un Eclipse que ese permite. Es un IDE. Es un IDE, ajá, es un IDE que nos va a permitir, o sea, tan simple como agrego el cloud, veamos, o sea, pone su usuario y su contraseña remota, se pega, y de ahí, entonces, nosotros podemos seguir programando en NetBeans normal, porque es un Mayden, ¿verdad? Programa todo. Yo lo que hago, solo para publicarlo, ocupo el dichoso Eclipse, porque no me funciona la terminal ahorita en la Mac, no sé por qué. Tienen unos clavos de librería, ¿verdad? Porque utilizan Ruby, y mi Ruby como que es muy abajo, entonces no funciona. Entonces, prácticamente, bien chivo, le digo ahí, vean, va, a mí en este proyecto web lo quiero mandar, ¿verdad? Entonces, ahí le dice, mire, ¿con cuánto memoria le va a asignar, va? Y le pone ahí, ah, quiero 512 o 256, ¿verdad? Y ya lo manda, pues ya ve usted ahí, su Hola Mundo y su programita y todo, tiene MySQL, tiene Postgres, tiene también de esas bases de datos no SQL, tiene un servicio también para colas, para Java Message Service, para colas, para, o sea, digamos, de que si usted hace una invocación, podría, eso lo podría utilizar en un web service, de que invoca un web service, si no hay disponibilidad en ese momento, lo deje en cola, y cuando ya haya servicio, lo manda, y así, ¿verdad? Entonces, es bien chivo, porque, o sea, hasta ahora realmente le voy a decir que para mí era una frustración, digamos, en el sentido de que no podía publicar mis aplicaciones, porque no tengo dónde, o sea, no tengo una IP pública, no tengo infraestructura, entonces, y eso es caro, si yo lo quiero comprar, es carísimo, pues. Y entonces, exactamente, una cuota anual o mensual, ¿verdad? Entonces, ahorita para los desarrolladores está chivo, porque desarrolló la aplicación, la publica, la prueba, y, ¿cómo se llama? Lo único que aquí, ciertas características no van a estar disponibles, digamos, ahorita podemos atrasar nosotros con algo de JB, no está disponible todavía en el cloud, ¿verdad? Aunque hay unos llegues que se pueden hacer para publicar como están a long-on-glassfish, y ahí publicar la aplicación, digamos, pero hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, vamos a publicar unas aplicaciones sencillas, ¿verdad? Para que puedan utilizar, cabal, como las que se van a ver en este curso, ¿verdad? Va, entonces, quiere decir, ahorita nos salimos un poco, ¿verdad? Pero, o sea, porque vimos los builds, ¿verdad? Estaban AND y MAVEN, ¿verdad? El MAVEN, como les mencionaba, lo utilizan de plataforma para la construcción, digamos, de proyectos, o sea, bien complejo, ¿verdad? Va. Muy bien, y así como, yo he visto los proyectos de los proyectos en el Down, por ejemplo, hay un proyecto de Aromán, no sé si usted ha visto lo de Aromán. No. Entonces, como que le publican, digamos, una base de datos de candidato, o de una bolsa de trabajo. Entonces, pero está hecho ya, ¿verdad? Muy interesante porque usted puede accesarlo a casa, entonces le aparece cabalito, así como usted lo estaba haciendo al inicio, le aparece ingreso de nombre, código, todo eso. Todo eso. Cabal, o sea, es decir, mire, realmente el cloud de este, Cloud Foundry, se llama el sitio, ¿verdad? Y entonces, este, luego ellos van a dar planes para que usted tenga sus aplicaciones ahí en el cloud, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, mi plan ahorita estoy desarrollando un montón de aplicaciones, digamos, yo la voy a meter en el cloud y de ahí cuando ya esté esto de pago, vamos a empezar, digamos, a, me dice empresa A, me dice, quiero la aplicación, digamos, de inventario, ¿verdad? Vale tanto, ¿verdad? La suscripción anual, entonces me paga, yo le registro el dominio, va, ahí está su instancia, trabaja, ¿verdad? Y entonces, la ventaja es de que la compañía de cloud, ellos tienen que ver cómo van a mantener mi backup de la aplicación, de los datos, el uptime del servicio, o sea, hay que vean cómo hacen, o sea, yo voy a dar el servicio, nada más, yo, mi aplicación ahí está, ahí está instalada la instancia, y digamos, la empresa la va a ver, pues, y va a poder ingresar ahí, la, y, o sea, que reúne unas 100, 200 empresas, así, creo que, y si la aplicación es rápida y funciona, estamos bien, vean, cabal, entonces esa es la idea, o sea, esa podría ser una idea de negocio, o sea, trabajar de esa manera, hay gente que lo está haciendo actualmente, pero con, para Estados Unidos, con ese, con el Google Application, se llama, que es un cloud también, soporta también Java, yo, yo, porque Google no me caen muy bien, vean, entonces, este, porque toda la información le quieren chupar a uno de puro choto, entonces, bueno, me fui más por Cloud Foundry, vean, entonces, este, está habiendo servicios en la nube, también interesante, que puede reducir costos a nivel de inversión, este, los arreglamientos, que lo digan, ajá, cabal, un tipo de arreglamiento, o sea, está el Amazon, por ejemplo, S2, no sé cómo, S2, ajá, S2, y hay que registrar una tarjeta, este, internacional, ajá, y da un año de, da un año de gratis, ajá, sí, sí, usted estaba viendo yo, y suelo, suelo cobran, si uno excede, lo que le están dando, lo que le están dando, ajá, el ancho de banda, la memoria, y todo eso, bueno, esas son posibilidades, quizás eso, lo vamos a, quizás lo vamos a sugerir al ingeniero tesorero, para que, hay una materia de infraestructura, donde se ve montar de negocios, en internet, para que les den una introducción a Cloud, sería bueno, porque ahorita, para ahí va la, o sea, no nos demos mentira, o sea, para ahí va todo, o sea, oye, aplicaciones web, o sea, empresariales, sí se crean, pues no les voy a mentir, se crean y todo, o sea, esas no van a dejar de existir, o sea, porque, mientras existan empresas, van a haber aplicaciones empresariales, pero, digamos, otra de las tendencias, es de que, imagínese que usted, tiene información delicada en su empresa, pero usted solo quiere destinar cierta parte de esa información, pues dice, nos vamos a ir con un postgres, dice, ponemos, digamos, no sé, estos dos millones de registros ahí, va, ahí están, y les hacemos una aplicación a nuestros clientes, va, ahí está la consulta de ellos, hay que ser enriatas, si los hackean o lo que sea, ahí está, pero nuestra aplicación, usted está adentro, ¿vea?, tranquilos todos, entonces nos permite ambientes mixtos, ¿vea?, hoy se traen café, va, gracias, que habló, va, está bueno, muchas gracias, va, entonces sigamos con la lección, ¿verdad?, entonces, prácticamente hicimos esto, ¿verdad?, aquí está, ¿verdad?, primero definimos esta variable data in, ¿verdad?, y ahí está el programa como completo, ¿verdad?, definimos el buffer, el import primero, ¿verdad?, de ahí está la parte del data in, apuntando a system in, de ahí el nombre, ingrese su nombre, y releemos el nombre, y luego imprimimos ya el nombre, ¿verdad?, este es el código que ustedes podrían digitar ahí en su, en su netbeams, ¿verdad?, o para allá, para la casa, podrían hacerlo, ¿verdad?, ahí está el programa completo, según como lo propone el doctor Ching, ¿verdad?, al doctor Ching lo íbamos a traer aquí a El Salvador, hermano, mi hermano lo iba a traer ahí a la Don Bosco, iba a llegar, pero no, porque los de la Don Bosco no quisieron soltar el pasaje, no, porque él iba a venir de Choto a dar las clases, no quiso la Don Bosco, entonces, por eso soy algo renegado con mi alma mater, pero, ni modo, al final de cuentas, de ahí salí, ¿qué le va a hacer?, les falta más visión a la UDB, es lo único que yo he visto, porque, vaya, aquí la, la Francisco Gaviria es lo que tienen que, han invertido bastante en la gente, en infraestructura, y no les duele hacer cosas o eventos así como eso, igual que la, con la otra universidad con la que estoy trabajando, que es la Gerardo Barrios de San Miguel, lo mismo, o sea, ahorita casi todos los docentes de allá tienen maestría allá, por ejemplo, la sacaron aquí un buen grupo de docentes, esta maestría en red la tienen como unos 5 o 6 docentes de allá, y ahorita ya implementaron su propia maestría también, es la primera promoción, está, está funcionando, ¿verdad?, entonces, o sea, es la única forma, o sea, es decir, solo lo único que nos puede sacar adelante aquí en el país es educación, de ahí no se puede de otra manera, somos un país pobre, ¿verdad?, pero si tenemos mentes, eso es lo bueno, tenemos un montón de mentes que nos pueden ayudar a salir adelante, pero tiene que haber una política de eso, vean el comentario social, va, entonces aquí está el programa, estas son las líneas de importación, ¿verdad?, estos son los que utilizamos realmente, de buffer reader, input string, el io section, ¿verdad?, que son clases que están dentro del paquete java io, ¿verdad?, de ahí está el, prácticamente, estamos utilizando una java API, ¿verdad?, para poder, para utilizar este programa, estamos usando la API del jre, del jdk, ¿verdad?, que son clases especializadas para entrada y salida, en este caso, ¿verdad?, y el nombre de la clase es este, de aquí es the input from keyword, ¿verdad?, digamos ese es el nombre que le propuso ahí el doctor Ching, nosotros le pusimos lector consola, de ahí el método main, ¿verdad?, de ahí la instanciación del buffer reader, que es el objeto que nos va a permitir leer la terminal en modo línea, voy línea por línea, leyendo, ahorita todavía no se preocupe por la sintaxis, pero si no lo entiende, ¿verdad?, hágalo así como la, ¿verdad?, fue oportuno, ya le llevaron el cafecito, ¿verdad?, y cualquier necesidad que tenga, siempre estoy a las órdenes, ¿verdad?, para que ustedes, querían que mejor, podemos mejorar los servicios que ustedes reciben, hasta el momento, aprovechando, ¿no tiene ningún comentario adicional?, ¿qué van allá? Sí, se ha comentado, ya lo comentábamos, los compañeros, de que, entre nosotros, a los algunos podemos venir, un poco más temprano, un poco más temprano, un poco más temprano, o por la circunstancia, aquí le está, digamos, está en la encarada, o sea, nosotros vamos a volver con el grato, el día de hoy, por ejemplo, se presenta un caso, la clase de, todavía se terminó a las 5.5, la clase empieza a las 5.40, entonces, si no ha venido el dinero, lo menos que nos dé chance a nosotros de entrar, probar alguna cosa, que incluso, ya traemos, y toda la producción, y, este, el día de hoy, no hay algo, Ya, que se estabilice un poquito, antes de ir, con anticipación, en lo que pasó, que, íbamos temprano, y, estábamos allá afuera, y, digamos, un compañero quiso entrar, porque ya era la hora, ya era la hora, y, se tardó un poquito, y, entonces, y no lo dejaron entrar, lo mandó de vuelta, lo mandó de vuelta, para poder, pero había una clase aquí, ya terminado, bueno, voy a hacer este comentario, las personas que, y el cañón, no hay otro, puede ser, se lo dificulta, la pantallita, quizás, la pantalla, sí, porque el cañón, son de los nuevos, si, yo creo que, por el, por la parte esa, como es de otro color, creo que con eso, con el, por ahí, yo le he tenido, que vi, ahí está la pantalla, pero no está despegada, pero servirá, si, ya vamos a probarla, ahorita, que están tomando café, bueno, pero, creo que sí, esa es la pantalla, ahora, está designada aquí, lo que pasa es que, no se, las otras clases, no la usan, entonces, solo nosotros, no sé si, ¿cuál es su correo? L3, ¿cuál es su correo? ah, ¿cuál es su correo? Agrega, que la voy a pedir, a ti, quiero que le ayude, para, ah, ya sé, así, para que se diga, si, ¿alóte? o a la vuelta, o a la vuelta, ¿qué? 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 En el salinario podrá ver que todas las cuotas vencen en el día 10 de cada mes. Domingo, pero yo les recomiendo que si paguen en línea, háganlo hoy o mañana, porque el banco se tarda en procesarlo y a veces toma día 11 y le ponen una mura innecesaria. ¿Cuánto es la mura? ¿Cuánto es la mura innecesaria? No se puede subir mal esta cosa. Tiene de marzo. Ah, sí tiene para subir. No se puede subir. Gracias por ver el video. Tiene que ir... Sí, ¿verdad? Yo porque lo miraba tirado ahí, dije, no sirve la cosa. Bueno, pues sí, se miraba raro ahí en la esquina. Para el tema de caso, si alguien que por la empresa le está pagando total o parcialmente sus cosas, el trámite es simplemente, si es un cheque tiene que estar certificado, no en la universidad. Tiene que ir a colecturía nuestra, ¿verdad? Ya sea aquí en el edificio de la Cronomática o en el otro edificio donde se ha encontrado, presentar el cheque, ¿verdad? Presentar el número de mil de la empresa y decir que necesite que las facturas sean a nombre de la empresa. Así se le va a dar el guía de la factura con los miembros. Bueno, ¿otra duda? Ninguna. No, claro. Bueno. Bueno, estamos en la orden, ¿no? Bueno. Gracias. Adiós. Va, entonces. Prácticamente ahí está el buffer reader, ¿verdad? ¿Cómo es que se define? A partir de un input de string reader. Y apuntando a system.in, ¿verdad? La variable que utilizamos es data.in, en este caso. Y entonces la sintaxis esta la vamos a ver cuando veamos ya instanciación de clase, ¿verdad? Y ahí la variable nombre para guardar el nombre. Y ahí mandamos el mensaje en inglés de su nombre. De ahí leemos con el data read, data in, read line. Leemos desde la consola la línea que queremos. Y la asignamos a la variable. Prácticamente, ¿verdad? Y ya después concatenamos la palabra hola con el nombre que nos están ingresando, ¿verdad? Va, y la otra parte utilizando j8mpane, ¿verdad? Es decir, utilizando el paquete ese JavaXSwing. Que son ventanas, ¿verdad? Estas son ventanas. Entonces el j8mpane nos permite mensajes emergentes, digamos, ¿verdad? Así como ventanas de diálogo prácticamente. Ventanas de diálogo para ingresar, en este caso, un input message. Y para poder mostrarlo y todo eso, ¿verdad? Hay varios componentes, pero se puede personalizar también. Si se instancia, se puede personalizar. Si no, se utiliza como una clase estática. Con métodos estáticos, ¿verdad? Vale. Y este sería el programita que vamos a hacer. Ya para la parte esta de entrar, de obtener entrada del teclado, pero ya gráfico. Vamos a utilizar un objeto j8mpane. El método show input dialog, ¿verdad? Este es más sencillo. Si se dan cuenta, el texto este es más sencillo. Utilizamos el show input dialog para mostrar el mensaje. Un mensaje que dice, por favor, ingrese su nombre. Entonces ahí va a ingresar el nombre del usuario. Le va a dar OK o cancel, ¿verdad? Entonces va a ir a parar ese texto que ingresó, va a ir a parar la variable name. Después ya lo vamos a imprimir en la terminal y por último lo vamos a mandar imprimir a un diálogo, ¿verdad? Entonces hagamos este programita, a ver cómo funciona. Voy a crear otra clase. Gracias. Ahora aquí en Java, en realidad es igual que en .NET, en instanciar, digamos, el concepto de instanciar. Por ejemplo, yo así, argumentariamente el concepto de instanciar lo tenía como a final de pasar de una clase a otra. Va, es que fíjense que... Y utilizando la cláusula new. Realmente se utiliza la cláusula new, ¿verdad? Instanciar, o sea, prácticamente es crear un objeto a partir de una clase, prácticamente. Para instanciar necesitamos dar ciertos parámetros en algunas ocasiones y en otras ocasiones sin parámetros, ¿verdad? Entonces dependiendo de los parámetros así se va a llenar, digamos, la información, ¿verdad? Tal vez adelantándome un poco porque ese sí es un tema que concierne para esta parte de la lección, ¿verdad? Lo que está diciendo el compañero es qué les parece si modelamos un problema sencillo, el problema del alumno, digamos. Yo tengo el alumno y que el alumno puede tener, digamos, la información básica que yo quisiera capturar de un alumno, ¿qué podría hacer? Imaginémonos el carnet, los nombres, los apellidos, digamos. Tal vez cómo se llama el correo electrónico y la fecha de nacimiento. ¿Qué tal si capturamos esa información? Modifiquemos lo de la lección y capturemos esa información, ¿verdad? De alguna manera, utilicemos en este caso el modo gráfico con unos J-Oction Panels, con la clase J-Oction Panels, capturemos esa información. Y guardémosla en una clase que creemos especial para eso, digamos, creemos la clase alumno y de ahí la instanciamos y guardamos la información que vamos a leer de las pantallas que vamos a ir sucesivamente tirando dentro de un código de un programa. Entonces, ¿cómo podría crear la clase alumno? Voy a crear acá una nueva clase Java, ¿verdad? Le voy a llamar alumno. Entonces, aquí nos vamos a adelantar un poquito, ¿verdad? Pero nosotros podemos crear nuestras propias clases. Ya estuvimos utilizando el Buffer Reader, el Input de String Reader y el System In, ¿verdad? En el programa anterior, ¿verdad? Que esas son clases que ya vienen dentro del JDK. O sea, no las creamos, sino que solo las instanciamos y las usamos. En este caso, podemos crear nuestra propia clase, la clase alumno, ¿verdad? Entonces, yo podría definir, ¿verdad? Necesito definir primero lo que son las variables, ¿verdad? Aquí podría definir las variables de instancia. Se las presento. Son prácticamente la descripción, es la descripción a nivel de variables del usuario, en este caso del alumno. Regularmente, las variables de instancia, casi siempre su acceso va a ser o private o protected, ¿verdad? Entonces, digamos, primero private string, digamos, el carnet, ¿verdad? De ahí, private string, los nombres, digamos. Casi todo es texto, si se dan cuenta aquí, ¿verdad? Private string, serían los apellidos, ¿verdad? Private, quiero ver el otro, sería nombre string, el correo, ¿verdad? Y definamos otra variable, sería private date, fecha nac, que sería la fecha de nacimiento, digamos. Va, entonces ahí me da un error, si se dan cuenta. No sabe, no entiende, el JDK estándar no trae el tipo de dato date. Tenemos que utilizar uno de los paquetes, pero en este caso, vamos a importar java util date. Y entonces acá nos hace el import, mire, java util date. Va, lo voy a borrar para que nos habilite, va, lo voy a borrar el import. Y entonces, no, aquí solo le di click acá en la chimbombita, y le dice import java util date, vea. No, también, o sea, lo puedo hacer con shortcut, así, mire, va, lo quito. Y le digo, va, entonces, podrías utilizar, vea, sería shift al i. Quiero ver, no, era shift, shift control i es la cosa. Ahí está, shift control i. Y aquí me sale java util date, vea. Y le doy ok, y allá me lo importa. Va, entonces. Ahí tengo, digamos, las variables de instancia. Entonces, lo siguiente sería definir la siguiente etapa. Para poder instanciar, regularmente se crea lo que es un, por definición, digamos, si yo dejo así esta clase, tendría, va a tener un constructor, vea. El constructor es la forma que instanciamos, digamos, las clases. El constructor que tiene es sin parámetros actualmente, vea. Pero le vamos a definir otro tipo de constructor, vea. Entonces, aquí irían los constructores, vea. El constructor es prácticamente un método de tipo public, vea. De tipo public y que tiene el mismo nombre de la clase. Vamos a utilizar las ayudas de NetBeans para crear el constructor. Yo solo le digo, clic derecho, insert code. Y aquí me va a aparecer, ¿qué es lo que quiero insertar? Está toda esta posibilidad. Me lo voy a decir constructor, vea. Primero voy a crear el constructor, va así. Ahí está, vea. Entonces, voy a crear un alumno sin datos, vea. Primeramente. Ese sería el primero. Y el otro constructor que voy a crear, le digo, insertar código, constructor. De ahí, lo mínimo que yo necesitaría el alumno sería tal vez el carnet, digamos, vea. Ahí está un constructor basándose en el carnet. Y podría tener otro constructor con todos los parámetros, digamos. Carnet, nombres, apellidos, correo y fecha. Y entonces, si se dan cuenta, este es el constructor vacío. Este, digamos, asumiendo que si nos ubicamos en un diagrama R, digamos, que el carnet sea la llave primaria de esa tabla. O sea, por ponerle un ejemplo. Entonces, lo mínimo que necesitaríamos para instanciar un alumno sería el carnet, digamos, por ejemplo. Y podría ser que lo instanciamos con todos los carnet, nombres, apellidos, correo y la fecha de nacimiento, digamos. Podría ser también. El siguiente paso que se utiliza comúnmente es, como las variables son de acceso privado. Es decir, yo no las puedo escribir directamente. Entonces, tendría que crear algo que se conoce como método Ceter y Getter para poder escribir a esa variable. Vale, el NetBean lo genera también. Le digo insertar código. Y le digo Getter y Setter, vean. Entonces, selecciono las variables que yo quiero que me haga Getter y Setter. En este caso, serían todas. Y ahí ya me genera, miren. El método... Esta es una convención, realmente. O sea, no es que... El Get, lo que me hace, o sea, es obtener la información. En este caso, GetCarnet, obtener el carnet. De ahí, el SetCarnet lo fija, vean. Y esta convención es la convención de JavaBean, se llama. Así se llama la convención, ¿verdad? Que es... En base a eso es que así ha progresado, digamos, la mayoría de frameworks se basan en pollo. Un pollo es algo como esto, como la clase de alumnos que acabamos de crear. Es un plain old Java object, se llama. O sea, es decir, un objeto Java que tiene las variables, tiene los métodos Getter y Setter, los constructores, y algún otro método utilitario, vean. Prácticamente. Entonces, esta sección que está acá es la sección de los Getter y los Setter, vean. Aquí estaríamos hablando de los Getters y Setters. Que más regularmente a estos plain old Java object, también se les sugiere, vean. Hay un método que siempre hay que crear y que estos casi nunca lo explican, pero es bien fundamental en el rendimiento de las aplicaciones de gran escala. Es decir, los plain old Java object es la base de toda la programación de frameworks actual en lo que es la programación Java empresarial como tal, vean. Pero el problema es de que no se les explica a los alumnos, digamos, que todos los objetos deben de tener al menos, digamos, sobreescritos lo que son los métodos Equal y HashCode, ¿verdad? Y ni lo va a escribir el alumno, sino que lo hace el IDE prácticamente. Y este es el otro método que es el método ToStream. El método Equal y HashCode me permiten identificar un objeto de una colección de n cantidad de objetos, digamos, para poder hacer procesamiento regularmente. Se utiliza como queries, para pintar información en pantallas y todo eso. Y nunca se hace, teniendo los principales ideas lo tienen, vean. Entonces hay que generarlo, acostúmbrense a generarlo. Se inserta el código y se generan los métodos Equals y HashCode, se los presento. El Equals me va a servir para comparar un objeto alumno con otro objeto alumno. O un objeto X con otro mismo objeto X del mismo tipo, ¿verdad? Entonces, y aquí hay que especificar a partir de cuál es la, o sea, como por decirlo así, de todas estas variables de instancia, cuál es la que define o por cuál voy a comparar si dos objetos son iguales, ¿verdad? En este caso sería por el carnet. Y genera el código. Ahí me genera la parte del Equals y el HashCode. Y está también otro método importante que es el método ToString. El método ToString que es una representación en modo texto de este objeto, de este tipo de objetos alumno, vean. Y lo genero también. Y entonces, si se dan cuenta, pero solo lo que escribí fueron las variables. De ahí lo demás lo generó el NetBeans. O sea, si realmente lo más difícil es entender qué variables voy a poner. De ahí lo demás es fácil, digamos, vean. Esa es la concatenación, ahí se la hizo. Aquí la hizo concatenación, ¿verdad? ¿Y el Hash para qué era? El Hash. O sea, fíjense que el Hash lo utiliza para representar en modo hexadecimal el objeto prácticamente, ¿verdad? Y poder hacer comparaciones. O sea, utilizar algoritmos de ordenamiento y todo eso. Eso me acelera el proceso de búsqueda dentro de una colección de objetos, ¿verdad? Y el que se utiliza para comparar es el Equals, ¿verdad? Este que está acá, el Equals. Este se utiliza para hacer comparaciones, ¿verdad? La mayoría de programadores así amateurs nunca usan esos métodos, ¿verdad? Pero si usted lee en varios, en varios así, libros y en varios, ¿cómo se llama? Semanarios así de programación, digamos, de enyado, les sugieren que hay que utilizarlos por lo mismo. Porque así, o sea, prácticamente se realiza el proceso de búsqueda o los procesos de búsqueda que se realizan sobre colecciones de pollos, ¿verdad? Se hace un poco más eficientemente porque se utiliza más a bajo nivel, pues, vean. Porque tiene el Hashcode y también tiene el Equals, ¿verdad? Y puede ir comparando. Va, entonces ahí tenemos este, nuestra clase alumno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si hacemos el programa para capturar la información, ¿verdad? Utilizando el J8 Empaner, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? Vale, creemos otro programita que se va a llamar Lector. Otro programa que se va a llamar Lector, ¿verdad? Este... Gráfico. Vale, entonces aquí tengo mi Lector Gráfico. Es una clase ahorita, ¿verdad? Entonces creo mi... Vamos a crear mi método main, ¿verdad? Public static void main, las iniciales y tab, ¿verdad? Esto ya me genera el código. Vale. ¿Qué haríamos en este caso? Primeramente necesitamos mostrarle un mensaje al usuario, ¿verdad? Para decirle, mire, por favor, ingrese X o Y, ingrese, digamos, el carnet, nombres, apellidos y todo eso. Se me ocurre aquí la siguiente cosa, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? ¿Por qué no mandar... Este... Bueno, para no hacerlo... Lo vamos a hacer así tradicionalmente, ¿no? Porque se podría hacer un poco más ordenado. Digamos, en este caso, Vamos a definir... Vamos a ir capturando cada variable, digamos. Por ejemplo, la variable string para el carnet, digamos. Vamos a capturar el carnet primero. O primero mostrémosle un mensaje al usuario de bienvenida, ¿verdad? Un mensaje con el Y-Oction pane, ¿verdad? O sea, si se da cuenta, yo solo escribí aquí, ¿verdad? Lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Yo vine y escribí lo siguiente, ¿verdad? Solo pongo algunas iniciales, ¿verdad? Digamos, Y-Oction, y de ahí le doy control barra espaciadora, Y él me va a... Él me dice, ah, el más cercano que tengo es Y-Oction pane. Ah, ese quiero, ¿verdad? Lo selecciono. Y ahí está, ¿verdad? Y entonces le digo aquí, punto, ¿verdad? El show... ShowMessageDialog. Vamos a utilizar, quiero ver... Este está bueno. El primero. El primer parámetro que me pide el ShowMessageDialog es el papá. ¿Quién va a ser el papá de ese diálogo, verdad? Pero ahorita, como no tengo ninguna ventana papá, Entonces va a ser NULL. Y el segundo, ¿cómo se llama? Va a ser el mensaje que yo quiero desplegar, digamos. Entonces acá... Sería Bienvenido al Sistema de Alumnos. Por ejemplo. Lo guardo acá, ¿verdad? Digamos que quiero probar esta parte, digamos, le digo aquí, clic derecho, Room File. Quiero probar, ahí me dice Bienvenido al Sistema de Alumnos. Ok, va, ya probamos esta sección. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer, verdad? Va, de ahí empezaría a capturar la información, ¿verdad? ¿Cómo la puedo capturar? Variable por variable. Digamos que yo creo primero una variable tipo String que se llama Carnet, ¿verdad? Y aquí mando el primer J-Option Panel. Y le digo Show Input. Sería Show Input Dialog, digamos. Va, el primero puedo utilizar, el más simple. Y le digo acá, ingrese el Carnet. Por ejemplo. Va, de ahí vengo y creo otra variable para los nombres, digamos. Y le digo aquí, va, J-Option Panel, Show Input Dialog, vean. Y le digo ingrese el nombre, ingrese los nombres, vean. De ahí los apellidos. Bueno, y aquí lo podemos ir copiando, porque a mí me aburrí de estar autocomplementando, vean. Lo copio. El viejo método de copiar y pegar nos puede ser bastante útil, vean. De todos modos, ya está importada la clase y todo. Va, ingrese los apellidos, vean. De ahí sería el Carnet, y quiero ver el correo, vean. Ingrese el correo. Y de ahí la fecha. Para la fecha, sí, ahí sí vamos a tener algunos problemas, vean. Tendríamos que decirle un mensajito previamente, o hagamos así, vean. Recibamos la fecha como texto, vean. Fecha en modo, fecha NAC, en modo texto, vean. Entonces le vamos a decir ingrese la fecha de nacimiento, vean. Y le vamos a decir que la queremos día a día. De ahí la pleca, mes, mes. De ahí, año, año, año. Así. Si el usuario no le ingresa así, va a tronar esto, ¿verdad? Lógicamente, o la vamos a tener que validar. Va, entonces, tengo toda la información, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, entonces con esa información la voy a crear una, voy a crear una instancia de la clase de alumno. Entonces le digo aquí, alumno, alumno. Esta es la forma de instanciar, ¿verdad? Sería prácticamente alumno, alumno, igual, new, new, alumno. Entonces ahí están los tres constructores, solo con el Carnet, con toda la información, ¿verdad? Digamos que lo voy a instanciar vacío. Lo voy a ir haciendo, voy a fijar los valores individualmente. Entonces ahí ya lo instancié. Y aquí vengo y digo, bueno, entonces comencemos a llenar. Yo le digo, va, alumno, fijar primeramente el Carnet, vean. De ahí, alumno. Fijar, digamos, los nombres. Los apellidos. Para eso sirven los Zetter, para fijar la información, ¿verdad? El Carnet, ah no, el Carnet ya estaba. Entonces sería el otro, era el... Correo, era... Correo, y le voy a cambiar acá para correo. Y la fecha de nacimiento voy a hacer un millegue, ¿verdad? O sea, para poderlo generar en objeto, en objeto... Para poder utilizarlo como fecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a convertir, ¿verdad? Hay un objeto especial en la API de Java que se llama Simple Day Format. Es así, así se llama, ¿verdad? Entonces acá me sugiere cuál puedo utilizar, ¿verdad? Java Text Simple Day Format, que se me va a permitir convertir de texto a fecha. Entonces lo voy a utilizar acá, Simple Day Format. Igual, New, Simple Day Format, y voy a utilizar un Pattern. El Pattern es decir, ¿cómo voy a esperar yo recibir la dichosa fecha? La voy a decir, recibir como día, mes, mes, año, año, año. Bueno, entonces él entiende ese patrón que... O sea, hay un patrón definido, ¿verdad? Que eso lo puede encontrar, digamos, en lo que se conoce como... El Java... Java Dog Specification, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo descargar? En el sitio de Oracle, ¿verdad? Acá en el sitio de Oracle, en otn.oracle.com Puedo descargar la documentación del JDK, prácticamente, o de Java como tal, ¿verdad? No hay red ahorita. Quiero ver... Espérenme, quiero ver... Ah, ya sé, es que aquí mi problema es que lo tengo que cambiar el orden. Yo tengo un mi proveedor ahí de internet aparte, ¿verdad? Pero quiero ver... Aquí. Vale. Entonces, en la página de otn.oracle.com Ahí tengo cómo se llama... Ahí puedo descargar la documentación. Yo no se las puse ahí porque realmente se me fue la onda, ¿no? Porque sí la podemos descargar, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, ustedes se meten acá en Downloads como que si van a descargar Java for Developers, ¿verdad? Pero van a descargar solo la documentación, ¿verdad? Está lento. Va, entonces acá, en la parte esta de Java, digamos... Acá está, mire, si depende del JDK que ustedes tienen, va, está ahorita los que están todavía vigentes, el JDK6 y el 7, ¿verdad? Y entonces aquí está, ¿verdad? La versión que tenemos es el UDI 43. Y entonces por acá está donde dice, ¿verdad? JDK6 demos en Sample, ¿verdad? Que aquí está prácticamente, ¿cómo se llama? Algunos códigos de fuentes de ejemplo, ¿verdad? Y también debería de estar por acá la documentación. Aquí en DJRE dice... DOCS, dice. ¿Cómo se llama? Quiero ver... Debería estar por acá... Vamos a ver... Aquí está, aquí está el JDK6 y por acá deberían aparecer la parte de los... Bueno, aquí están los demos. Quiero ver para, digamos, para Linux sería. Ahorita tengo 32 bits, este debería ser, JDK, Linux... No, estos son solo los puros JDK6. Bueno, la cosa es que es el... ¿Cómo se llama? O sea, un archivo zip que se descomprime y entonces hay una página index y es ahí les empieza toda la documentación. Les explica cómo está toda la arquitectura Java y les explica cómo utilizar cada clase, ¿verdad? Pero no lo encuentro. Quizás se los voy a deber y se los voy a traer a otra clase para que lo puedan ver, ¿verdad? En la parte de documentación... También, aparte de esa documentación, está también el tutorial de Java también, ¿verdad? Que es el oficial, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Aquí está, a ver, Java SE Documentation, ¿verdad? La parte de... Esta es la parte de APIs, que es la que les quería mostrar, pero no encuentro el archivo. Y la parte de cómo se llama tutoriales y ahí hay también artículos, ¿verdad? Entonces sería bueno que le dieran un vistazo a esta parte, ¿verdad? Bueno, de ahí, este... Si retomamos esta parte, ¿cómo convertimos la fecha, verdad? Va, yo voy a... Dentro de un bloque TryCash, voy a intentar convertir la fecha, ¿verdad? Entonces... Aquí esta sería la fecha de nacimiento, ¿verdad? Va a ser igual, digo yo, a SDF.Parse Voy a intentar parciar, digamos, lo que me dan en la fecha como en modo texto, ¿verdad? Fecha modo texto. Lo voy a intentar convertir. Entonces, si me da alguna excepción, voy a imprimir aquí la traza del error, ¿verdad? En este caso. Va, y si no, lo que hago es que si no me da ningún error, entonces evalúo aquí, ¿verdad? Digo, voy a utilizar un... ¿Cómo se llama? Una bifurcación if. Y voy a decir, va a decir, la fecha de nacimiento, ¿verdad? Es diferente de null. Entonces se la voy a asignar, digamos, a la instancia alumno, ¿verdad? Voy a fijarle la fecha de nacimiento. De esa manera. Va, y tal vez lo último que podríamos hacer, ¿verdad? Ya para correr la aplicación. Es que, ¿qué es lo que pretendemos hacer, digamos, con toda esta información? En este caso no podemos hacer mucho porque no hemos visto mayor cosa, ¿verdad? Entonces podríamos crear un método acá que se llama imprimir alumno, ¿verdad? Podríamos crear un método de tipo público que no va a imprimir nada más, ¿verdad? Y que se va a llamar imprimir alumno. Imprimir info alumno. Ya tenemos el método tu string, pero ese no nos va a ayudar mucho porque se va a ver algo feíto. Va, entonces imprimir info alumno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un string builder, se llama. Este string builder es para ir acumulando información así masivamente, o texto, ¿verdad? Y aquí le voy a ir diciendo, ¿verdad? Este string builder append y le voy a decir, va, primero iría el carnet, dice esto. Le vamos a dar un pleca T, digamos, una tabulación y iría el carnet, digamos. Carnet, dos puntos, dice esto. Y le voy a concatenar acá. Le voy a decir append y aquí iría el carnet. Que sería la variable, ¿verdad? La variable carnet. De ahí le voy adicionando más texto, ¿verdad? Y aquí iría, ¿cómo se llama? Este, una tabulación y le voy a poner aquí los nombres, ¿verdad? Si se dan cuenta, puede ir sobre cada texto, voy concatenando más información, ¿verdad? Irían los nombres, ¿verdad? Tal vez lo que haría falta es ponerle un salto de línea. Le vamos a adicionar como último ya un salto de línea, ¿verdad? Que es el pleca N. Vale. Y así, ¿verdad? Voy a copiar para los demás, ¿verdad? Se me olvida que aquí copio con este. Me va a dar formato, ¿por qué no se me puede? El shortcut no me funciona. Vale. Entonces, aquí solo voy a sustituir, ¿verdad? Aquí serían los apellidos. De ahí sería el correo, ¿verdad? Y aquí, por último, sería la fecha, ¿verdad? Entonces, acá podría yo crear una variable de tipo estática, fíjense. Les presento las variables estáticas. ¿Cómo se crea? Pues, o sea, voy a crear una variable de tipo estática que me va a generar... ¿Aló? Estoy en clase, ¿verdad? Bueno, bueno. Va, entonces, public static y acá sería... Voy a generar una variable de tipo simple de y format, ¿verdad? Para formatear... En el primer caso, lo que hicimos es parciar de texto a fecha. Hoy al revés, ¿verdad? Hoy quiero formatear la fecha. La voy a instanciar de una sola vez. Con un pattern, ¿verdad? Entonces, el pattern que voy a utilizar va a ser día... Siempre el mismo, va. Día, mes. Año, año, año. Y entonces, ahí voy a poder utilizar ya para el formatear acá el reporte este... El reporte que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí iría la fecha de nacimiento. Y aquí ya le pongo, entonces le digo, bueno, lo quiero formatear así. Le dice, simple day format.format. Y le voy a dar la fecha de nacimiento para que me la formatee así. Así, con las plequitas esas. Así como usualmente lo vamos a utilizar. Va, entonces ahí ya tengo mi imprimir infoalumno. Entonces, ahí me vuelvo a lector gráfico. Y entonces lo voy a utilizar. Digo yo, va, va, entonces... Solo vengo acá y le digo, alumno. Punto. Imprimir infoalumno. Y ahí me voy a imprimir, en este caso, el texto, ¿verdad? Esa sería una forma, ¿verdad? Y la otra, también quiero mostrarlo en un componente, ¿verdad? Lo quiero mostrar con un J-OctionPanet. Con un ShowMessageDialog, ¿verdad? Y lo voy a mostrar así, ¿verdad? Entonces, este... ¿Cómo lo muestro acá, verdad? Tal vez fíjese que vamos a modificar el método ToString, ¿verdad? Que tenemos acá, ¿verdad? Si se da cuenta, tenemos este método ToString. Lo voy a comentariar. Y voy a copiar todo este texto, digamos... Bueno, aquí nos hizo falta, fíjese, todavía en este método. Y mandar imprimir, porque no he impreso nada. Entonces... El SystemOut, ¿verdad? Y aquí lo mando a imprimir. El buffer ese, le digo ToString. Lo paso a Texto y ya me lo imprime, ¿verdad? Entonces... Creémonos otro método por acá, digamos. Un método utilitario que lo que va a hacer es... Nada más devolverme un String. Y que se va a llamar, ¿cómo se llama? Versión... ¿Cómo se llama? Generar... Texto, digamos. Quizás no va a ser de tipo público, sino que privado, ¿verdad? Vamos a dejar... Bueno, siempre sería tipo String, pero privado. Para que solo lo utilicemos internamente. Y este me va a generar... Vamos a utilizar esa versión que ya tenemos hecha abajo, ¿verdad? Tenemos este... Toda esta parte, digamos, del StringBuilder. Hasta acá, ¿verdad? Esta es la versión Texto, ¿verdad? La copio. Bueno, la voy a cortar, de hecho. Y la vamos a pasar acá, ¿verdad? En Generar Texto. Y la voy a formatear por acá. Y... Solo que aquí le voy a agregar una cláusula Return. Que esto me va a permitir en el método retornar algo. En este caso, el texto. Ya la versión de modo texto del StringBuilder. Entonces le voy a decir aquí, Return. Y le voy a decir, StringBuilder, toString, ¿verdad? Vale. De ahí, ¿qué más? Entonces acá lo que voy a decir yo, en el método toString, voy a hacer uso de ese utilitario, ¿verdad? Para. Le voy a decir aquí, Return. ¿Cómo se llama? Generar Texto, ¿verdad? Y me va a retornar la versión Texto. Y aparte de eso, acá en Imprimir Alumnos, lo que voy a hacer nada más es... Prácticamente, Generar Texto, ¿verdad? Ahí está. Entonces tengo las dos versiones. Una para Terminal y la otra que voy a... A partir de la representación de texto del objeto, voy a Imprimir, ¿verdad? Entonces... Ya le digo yo acá, ¿verdad? Ah, bueno, entonces lo que yo quiero acá es el alumno es el que quiero Imprimir, le dice usted. Vale, y lo voy a guardar. Hoy veamos qué es lo que hace este experimento, ¿verdad? Le digo aquí, clic derecho, Run File, ¿verdad? Bienvenido al sistema de alumnos, ¿verdad? Y ahí me dice, ingrese su carnet, ¿verdad? Y ingreso el carnet. Voy a aceptar los nombres, los apellidos. De ahí el correo, ¿verdad? Y ahí me dice, ingrese la fecha de nacimiento en día, mes, año. Entonces voy a ingresar mi fecha de nacimiento. Y ahí está, ¿verdad? Entonces me imprime la terminal. Si se dieron cuenta, con tabulaciones, me pone ahí la información del alumno y formateadito y todo. Y también me imprimió el objeto en el modo tu string, ¿verdad? Sí, entonces va a dar una excepción. Hagamos que nos equivocamos, vean. Aquí voy a poner cualquier cosa, cualquier cosa. Y entonces aquí si me equivoco, digamos que yo pongo, no sé, 1976, 01, 89, digamos. Eso no es nada parciable, entonces lo voy a aceptar. Bueno, miren, me la parció. Y a ver cómo hizo para parciarla. No debería de haberla parciado. Si ponemos una I o algo así. Ahí sí va tronando. Ahí debería de. Vamos a ver. O sea, para que nos den, nos van a imprimir la excepción, ¿verdad? Vamos a ver. O una letra. Ahí está, ahí sí, vean. Entonces aquí me dice, vean. Java text parse section. Un parciable, o sea que no puede parciar este string, ¿verdad? Y entonces allí me dice en qué línea estaba. Entonces aquí le digo acá. Lector, ¿verdad? Acá, aquí tronado. Cuando quise convertir la fecha. El SDF es el static. Sí, no, ese es de tipo static, ¿verdad? Lo puse acá. Bueno, tengo dos, dice. Tengo uno en el lector gráfico y tengo uno también acá, ¿verdad? Para formatear acá en el modo texto, la versión texto de alumno. Solo ahí me necesitaría también que me explicara. Ajá. Sí. En el, alguien me entiende si lo escriben. ¿A dónde? ¿Acá? No, no, es más abajo. No, donde le estaban, donde le estaban poniendo la fecha de carnet. Ahí es. Ajá. No, no, no. No, no, no. Donde le estaban poniendo la fecha de carnet, donde estaba en el sub-string, el CDF. No sabe que me está hablando de la clase alumno, entonces. Sí, perdón, de la clase alumno. Este stream builder lo único que hace realmente es, o sea, acumular texto, ¿verdad? Acumula texto prácticamente, ¿verdad? Entonces, este pleca T lo que hace es una tabulación, da una tabulación, o sea, el retorno de carros, no sé cómo es que le llaman. Eso es de C, de lenguaje C prácticamente. Ajá. Y el APEN, del método APEN, lo que hace es que agarro primero el primer string, explica T carnet, ¿verdad? Y de ahí le concateno el otro pedazo, otro pedazo. ¿Por qué lo hago así? Porque es más eficiente, ¿verdad? O sea, a nivel ya de programación. Ahorita, ¿por qué está poca información? Pero si tiene una clase que tiene un montón de información, va, imagínese, ahorita tenemos cuántas variables, va, está carnet, nombres, apellidos, correo y fecha de nacimiento, va, serían cinco variables. Imagínese que tiene, ¿cuántos alumnos dijo el licenciado Ruiz que había aquí en la Gaviria? Son como 13 mil, ¿verdad? Y si lo analizamos a nivel de bytes, ¿cuántos textos podría acumular en cada uno? Imagínese, y ya si lo metemos a una sesión y todo eso, y si aparte asociamos, ¿cómo se llama? Las notas, la información de la carrera, entonces, entonces, por eso es que se usa esa versión, digamos, con StreamBuilder, porque, o sea, lo que hace él es de que él tiene el algoritmo adecuado para manipular texto en Java, digamos. O una buena práctica. Va, este, tal vez para que lo pudieran ver y que lo, que esa era la otra parte que quería hacer, ¿verdad? Que puedan descargar el código, entonces, veamos, voy a mandar el código a internet actualmente. Voy a mandar ese código y le voy a decir versioning y lo voy a importar en Subversion Repository. Y ahí tengo, ejemplos, JavaE, GoogleCode.com, Subversion, ejemplos, y a ustedes les sería, no sé si recibieron el correo, porque a varios me lo retornó. Vale, entonces, ya vamos, quizás vamos a, este, tal vez si me anotan los correos en una página, porque algunos creo que no estaban bien, y entonces me retornó como dos correos, y también algunos de algunos de ustedes creo que ni estaban, me parece, porque como que no está actualizada la lista que me dieron. Vale, entonces, digamos, pongo la URL acá, ¿verdad? Y aquí el usuario de Google Code y el password, ¿verdad? Que eso, es decir, la URL va a ser parecida a esa, ¿verdad? La que ustedes puedan crear, ¿verdad? Y aquí le damos siguiente, ¿verdad? Entonces, la idea es que ahorita ustedes hagan el ejercicio de bajar el código y lo corran ahí en sus máquinas, ¿verdad? Eso sería lo que vamos a hacer ahorita. Vale, entonces aquí se pone el import message. Y aquí este, ¿cómo se llama? Captura, digamos, captura de texto, desde terminal, y desde J-Oction Panel. Como no tiene, debería subirse algo rápido ahorita, porque como es virtual, se tarda un poquito más, ¿verdad? Vale, y aquí lo mando, ¿verdad? Entonces, por acá lo va a empezar a subir, ¿verdad? Lo está intentando subir todo. Vale. Va, ya lo mando. Va, entonces, ¿cómo lo obtienen ustedes, verdad? Hay varias formas, fíjense. Vale, digamos que si usted, así como que, como que, no sé, no se lleva bien con el NetBeans, ¿verdad? Entonces, entonces lo puede obtener. Digamos, voy a ir a la carpeta temporal, ¿verdad? Aquí a la temporal, y le puedo decir así, ¿verdad? HTTPS, dos puntos, pleca pleca, java, ejemplos, java.ee, punto, googlecode, punto, com, pleca svn, pleca trunk, pleca, ¿cómo se llama? ejemplos, pleca maestría, este, ufg. Digamos que, y que, ¿cuál era el otro, el nombre del proyecto? era obtener entrada desde teclado. Entonces, aquí sería obtener entrada desde teclado. Y le damos enter, ¿verdad? Ese es el comando de subversion, ¿verdad? Para poder bajar el código, digamos, ese es de la terminal. Y ahí me va a tirar, me va a decir que si quiero aceptar el certificado. Me va a mandar un certificado, ¿verdad? Se está tardando en su rato. Ahí está, ¿verdad? Bueno, que yo creo que ya lo tenía aceptado el certificado, entonces ahí está, ¿verdad? Me lo descargó. Entonces, aquí yo puedo ver, ¿verdad? Le doy un LS, ahí está, ¿verdad? Obtener entrada desde teclado, ¿verdad? Y ahí está todo, ya me descargó el proyecto y empiezo a trabajar, ¿verdad? Esa es una forma. La otra forma sería con el IDE, ¿verdad? ¿Cómo lo hago con el IDE? Digamos que, yo aquí tengo la versión que yo creé, la original, ¿verdad? Pero digamos que voy a cambiar, ¿verdad? Digamos, voy a quitar el Project Group y voy a quitar el Project Group primero. Y voy a crear otro nuevo Project Group. Y entonces aquí, ejemplo, descarga, ¿verdad? Y aquí lo descargo. ¿Cómo es la forma de descargar? Le digo, pin, subversion, checkout. Y aquí le ingreso la URL, ¿verdad? Completa. Entonces aquí también tendría que ingresar el path, ¿verdad? Hasta donde llegue el proyecto que yo quiero. Digamos que el proyecto que yo quiero lo tenía hasta... Acá está. Esta es la URL hasta obtener, dice. Hasta acá. Le doy copiar. Hasta ahí, ¿verdad? Como yo ya tenía parte de la URL, solo le agrego acá el resto, ¿verdad? Ahí está. Y le doy siguiente. El usuario y el password no es obligatorio en este caso. Solo para mandar los datos, sí, tenían que tener usuario y password. Pero para descargar, o sea, es libre, ¿verdad? Entonces le doy siguiente. Va, está. Entonces me dice, ¿dónde lo va a guardar ustedes? Ah, yo lo voy a descargar, lo voy a guardar acá. Le voy a crear otra carpeta. Se va a llamar, este, check out. Check out. Ahí voy a agregar en nettingproject checkout. Ahí lo voy a mandar. Y le digo finish. Y él comienza el proceso de bajarlo, ¿verdad? Como es pequeño el proyecto, lo va a bajar rápido. Pero a ver, acá. Ahí va, ahí está bajándolo. Ahí va, mira, ahí va para abajo. Y ahí me dice, mire, encontré un proyecto, dice. ¿Quiere abrirlo? Sí, vea. Y ahí está, ya tengo un proyecto. Y entonces aquí le digo run, ¿verdad? Y ahí me dice, ingrese su nombre, que era la primera versión, ¿se acuerda? Y ahí me dice, y me imprime el nombre. Yo le pongo aquí, ah, puedo jugar yo, ¿verdad? Digamos que vengo acá y ya puedo hacer, digamos, vaya. No sé si alguno de ustedes lo puede descargar o ya lo descargó. No lo des, no hay internet ahorita. No, pero... Va, ahorita lo que quisiera hacer es lo siguiente, vaya. Usted lo tiene ahí, compañero. Hágale un cambio así, métale un comentario, alguna cosa. Vamos a hacer esa parte. ¿Cómo? Para bajarlo. Ahí está. Y cómo podemos hacer para poder... Porque ahorita sí, vaya. No tiene internet. Ya, vamos a ver cómo hacemos. Vaya, tal vez, este... Lo que vamos a hacer es, vaya, lo descargan y le empiezan a hacer cambios. Y entonces lo que vamos a hacer es que, al menos algún compañero que le dé comido, que mande el cambio para internet para que yo lo actualice y vean, o sea, esa es la forma en que se trabaja, pues vean. Prácticamente. Algunos de ustedes, me imagino que han trabajado con algunos sistemas de versionados, tal vez el de Microsoft o otro parecido, ¿verdad? El BCS también, el SVS, también está Git, está Mercurial. Son varios. Este es el Subversion, que es el que más común. O quizás el que se hizo famoso hace como unos tres o cuatro años. Vamos, vamos, un poquito más. Vale. Le da un cambio y hay que darle con... Vale, está bien. Este, pero necesito... Para eso voy a tener que agregar alguno de ustedes acá como... ¿Quién es su correo? ¿Qué correo tiene usted? Vale, pero voy a alubiarme ahorita. Voy a agregarla como cometer al grupo ese, ¿verdad? Eso les va a tocar hacer, así que fíjense, por favor. Va, entran al sitio Google Call, vean. Va, entonces deben de estar logueados en este caso como... Bueno, mejor lo voy a hacer de acá, porque aquí ya estoy logueado. Entonces sería Google Call. Va, entonces de ahí, aquí en los favoritos, cuando ya están logueados, les va a aparecer mis favoritos. Yo tengo varios proyectos, vean. Tengo, aprendamos Java, Arch Linux, ejemplo Java E. Este vamos a utilizar, vean. Entonces, y acá en la parte donde dice cómo se llama People, vean. Ahorita yo soy el dueño del proyecto, entonces voy a agregar miembros. Vaya, este... ¿Cómo me dijo su correo? María. Amelia. Lily. ¿Así? Arroba Gmail. Va, entonces le voy a dar permiso a ella de cometer, vean. Le voy a decir, lo voy a adicionar como miembro al proyecto. Va, entonces ya es cometer, vean. Entonces ahorita ella hizo el cambio y... Este, ¿cómo se llama? Si ella se... Tendría que loguearse, lógicamente, para obtener su password, porque ahí tiene que buscar su password. Digamos, se loguea a Gmail y entonces de ahí entra Google Code y le van a aparecer en los favoritos del proyecto. Yo no sé si le mando un correo. No le mando un correo. Va, entonces en sus favoritos le debería aparecer a ella. Ahí está, ejemplo, ya va. Entonces váyase a la parte esa que dice Source. Source. Una pestaña Source. No, Source. Ahí dígale que Google, Google.com password. Y ahí está su password, vean. Entonces su usuario es Amelia.lily.gmail y el password ese, vean. Entonces intente dar commit. Deje esa página ahí y vaya a la parte esta del NetBeans, vean. O sea que no es el password de Gmail. No, no es el password de Gmail. Se lo va a generar. Es uno generado solo para ese proyecto. Solo para ese proyecto. Sí, cabal, porque si no estaríamos fregados porque no ganan acceso a todo. No, sería para darle commit. Bueno, sí, sería sobre el recurso que ha afectado. Digamos, en este caso le podría dar sobre el nodo del proyecto. ¿Sobre el nodo del proyecto? Sí, sería sobre la tacita. Click derecho y subversion commit sería. Va, ahí ponen, póngale que hizo, ¿vale? Cambié el método de tu string, o algo así, vean. Mostrarlo, le da commit. Va, entonces le pide al usuario que sería el Gmail, ¿vale? Y el password que por ahí lo traían. Y la retrae. Se fue, creo que sí. Acá pongan este pestaño. Si quieres, pide un poco eso porque no se ve. Sí, ahí está, ya se fue. Va, entonces ella ya mandó el cambio. Entonces yo vengo acá e intento bajar el cambio. Entonces vengo acá y le digo, ah, bueno, voy a ver si hay actualizaciones. Entonces le digo subversion y le digo update. Y entonces me va a aparecer en algún lado por acá. Ahí está, mire. Actualizado un archivo, dice. Y es este archivo, el que actualizó. Ah, está bien, dice. Entonces vamos a ver qué es el cambio de esto. Y entonces viene usted y aquí podría decirle, vaya, quiero ver. Quiero ver los versioning levels. Aquí en la parte de vista le digo ver versioning levels para ver qué es lo que ha sucedido. Y entonces ahorita ya me los va a habilitar, vaya. Ahorita empiezo a buscar y aquí está, ¿verdad? Entonces. Bueno, lo que quería ver es para que me habilites los usuarios. Pero deja ver, maventín. Y aquí le puedo decir show change, ¿verdad? No, pero es que lo hubiera hecho antes, antes de actualizarlo. Yo decía, quiero ver ahorita, quiero ver, ya me muestra ahorita la parte de versioning levels. Y necesito ver también el usuario que me aparezca acá en los numeritos, qué usuario fue el que hizo qué cosa, ¿verdad? Si ustedes le dan, o sea, para los que no tienen permiso de comida actualmente. Si ustedes le dan ahí show change, entonces les va a mostrar ahí las diferencias. A nosotros, por ejemplo, en mi caso ya no, porque ya hay UD, entonces estoy igual que la versión remota, ¿verdad? Bueno, digamos que ahorita, entonces ya tengo la actualización. De hecho, aquí aparece ya, ¿verdad? Aquí está versión modificada, lo que mandó la compañera. Vale, pero digamos de que yo digo, bueno, pero yo no quiero esa versión, sino que yo quiero darle revert a mi cambio, dice. Entonces vengo y le digo, ah, vale, clic derecho, subversion, y le digo acá, revert modification, ¿verdad? Y le digo revert. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer, vea? Quiero ver. Bueno, es que yo no tengo ningún cambio, sino que quiero ir a llevar esta clase. Hago una versión anterior, bueno, entonces le voy a intentar revert modification. Vamos a ver, entonces. Y aquí, revert modification a un single commit. Entonces busquemos qué commits son los que hay ahorita. Ahí me va a aparecer el de la compañera, ahí va a aparecer, ya van a ver. Ajá, dice, aquí está, mire, dice. Yo hice el commit 103, mire, de la revisión 103 la hice yo, y le dice capture el texto y todo eso. Y la compañera hizo la revisión 104, mire, que esa es la que tenemos actualmente. Entonces yo quiero volver a la 103, le digo, ah, voy a volver a la 103, dice. Le doy OK. Y le doy Revert. Va, entonces veamos si nos hizo el dichoso cambio. Yo quería ir a una versión anterior, pero no. Me dio ahí, file system has no item, dice. Teclado alumno, dice, ajá, tú. Ahí me dio una sección del dichoso, cómo se llama. Ah, no, es que tendría que hacerlo aquí así, vamos a ver. Le voy a dar rever a todo el proyecto, a ver, y lo voy a mandar a. Y lo voy a listar. Este es la 103, la 102 debería ser, vean. Bueno, ahí me está dando una sección, pero el hecho de que yo puedo revertir, digamos, que si yo hice un cambio ahorita y me equivoqué, digamos, entonces puedo volver a la versión de la última revisión o ir retrocediendo hasta obtener, digamos, lo que tenía anteriormente. Y es de súper utilidad para trabajar en equipo, digamos, o sea, no necesariamente tienen que estar todos en el mismo lugar, sino que mandan los cambios, integran y toda la cosa, pueden verlo. Y acá la parte de la lección que nos hacía falta, verdad, que aquí se explica más o menos lo del programita, ok. Tal vez lo vamos a pasar un poco rápido porque ya casi hicimos toda esa lección. Y aquí prácticamente es lo mismo, verdad, capturan la entrada de texto y les va a mostrar algo como eso, que es lo que estuvimos haciendo y muestra la salida, verdad, ingresan el nombre, la salida. Importamos el J-OctionPanel, el paquete de AvaSwing, verdad, y ahí concatenamos, verdad, y ahí mostramos la salida, verdad. En resumen, va, utilizamos esas dos clases principalmente, el Buffer Reader y el J-OctionPanel. Y nosotros le agregamos unas cuantas clases más por ahí, verdad, para poder trabajar, verdad. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente, verdad, entonces, este, tenemos cuánto tiempo, tenemos como una hora, para ponerle sabor a esta cosa, verdad. Entonces, quiero que modifiquen la clase alumnos, o sea, no lo hemos visto todavía, verdad, pero ya más o menos con el código que hemos ahorita estado viendo. Quiero que investiguen ahí en el Google o en Internet en general, verdad. Y lo que van a hacer es que van a capturar la información como ya tenemos la aplicación ahorita ya hecha. O sea, captura igual, nombres, carnets y todo eso, pero en la clase alumnos van a agregar un método que se va a llamar escribir archivo. Entonces, lo que va a hacer es que va a agarrar todas las variables de instancia de alumnos y las va a ir a meter a un archivo. Y lo va a escribir y lo va a cerrar y entonces ya después, al final, o sea, podrían mandar a este... Al final, pueden abrir el archivo y ver si realmente se lo guardó, verdad. Entonces, eso quiero que hagan. Van a utilizar siempre clases que están dentro del paquete Java y O, verdad. Entonces, esa modificación la van a hacer. Entonces, trabajen en equipo y tienen una hora para hacerlo. Es un archivo de texto. Es un archivo de texto, verdad. Eso sería lo que vamos a hacer. Y voy a... Gracias. 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 Gracias.